Las ciudades afectadas por las inundaciones que requieren mayor atención son Asunción y Alverdi del departamento Ñeembucú. Hay más de 21.000 familias danificadas en el país. Por la densidad habitacional de la ciudad de Asunción y por la crecida del río Paraguay, el énfasis es en la ciudad de Asunción en materia de atención. Pero en materia de asistencia rápida e inmediata, estamos con todos los ojos puestos en Alverdi. En cuanto al muro de Alverdi, que registra filtraciones de las aguas del río Paraguay y del arroyo Ñeembucú, el ministro de Obras Públicas indicó que la única solución es la construcción de otro y que ya se encuentra en el proceso licitatorio. Es una obra que puede costar hasta 10 millones de dólares, pero que no puede ser implementada inmediatamente, sino hasta cuando el río baje lo suficiente para no ser una amenaza para los muros actuales. Actualmente, este muro es lo único que evita que la ciudad se inunde. La Secretaría de Emergencia Nacional recomendó una evacuación total ante el peligro inminente. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC Color, Gabriela González Escalada.